Bueno, pues la verdad estoy muy contenta porque veo una gran congruencia de lo que necesita el municipio ya elegido con los proyectos que se han preparado para darle un uso mayor en materia de seguridad, en materia económica, en materia de turismo, en apoyo a la ciudadanía. Entonces, la verdad estoy muy contenta, muy motivada y muy comprometida a colaborar como legisladora para buscar el presupuesto que se requiere para ir poco a poco realizando estas obras. Me parece que el presidente lo está haciendo bien, que está haciendo una elaboración de proyectos de inversión, de una cartera de inversión que pocos municipios tienen, debo decir, y creo que lo está haciendo como duro perfectamente bien. Quizá no todo, quizá no lo que quisiéramos para el presupuesto 2017, pero que creo que deja una herencia bien importante para los próximos ayuntamientos. Este ejercicio de convocatoria que hiciera Francisco Pelayo, dejando a un lado tintes políticos, electoreros, protagonismo, el día de hoy ha reunido a los legisladores federales por el bien de su municipio. La verdad es que el día de hoy es que nuestro presidente monopadro, con carlos, los legisladores, a todos los legisladores de Baja California Sur para apoyar el municipio como un municipio, representa para nosotros un gran compromiso, una gran esperanza por parte de los militares de que estos legisladores no nos han disfrutado, traigamos beneficios y traigamos logras para este municipio, así que vamos a trabajar con ellos. Francisco Pelayo es un alcalde que más allá de los colores se preocupa por la gente. Entonces, era justo encontrar a alcaldes comprometidos como ellos, la verdad que sí. Gracias a todos. Presidente, reconocerle a usted y a su ayuntamiento, a su tipo de trabajo, lo que nos presenta. Veo que es un trabajo enfocado, veo que han arrastrado el lápiz. Yo le reconozco mucho el trabajo que usted ha hecho en temas que parecieran básicos, pero son fundamentales para el desarrollo de un ayuntamiento, como son los temas de limpieza, con el tema del agua, el tema de seguridad, que es un tema complicado en el Estado, pero que sé que nos han escatimado esfuerzos y recursos y coordinación para poderlo sacar adelante. Gracias.